Hola, ¿qué tal? Yo soy Lamar de Sala y esto no es pa y para viejas. Madre mía, qué receta más facilona que te traigo hoy. Mira, me he querido dejar esta vez los sobrecicos para que los veáis. Es arroz que lo puedes meter tres minutos al microwave y ya lo tienes listo. A ver, yo voy a hacer dos paquetes, ¿veis? He usado dos. Arroz en tres minutos al microondas. Es que, hija de mi vida, más fácil y rápido. Que si no quieres, puedes hacer del normal. Yo lo que hago es que lo pongo como son dos. Si no, pues cojo un cacharro más pequeñito cuando lo uso. Pero como son dos, una fuentecita un poco más grande. Y voy a añadir como un par de cucharadas de agua. ¿Vale? Así. Y lo que voy a hacer, que vuelvo a repetirme que son dos. ¿Estás enterado que son dos? Sí, ¿verdad? Venga. Lo voy a tapar con la tapadera del microondas y lo voy a tener tres minutos. Remuevo y lo meto un minuto más. Mi microondas es de ochocientos. ¿Vale? Y mientras tanto, vamos a preparar más ingredientes. Continuamos. Hay que ver lo que dan de sí unos quesitos en una casa, ¿eh? Y un poquito de surimi, ¿eh? Que no falte de nada. Que no, que no. Aquí tengo seis quesitos, ¿vale? Que lo que voy a hacer, lo he puesto aquí en este plato hondo porque yo creo que es mejor. Lo que quiero es así. Machacarlo. Ahí está. Para darle un poquito más de suavidad y cremosidad, que ya de por sí ya tiene, ¿eh? Oye, que si no tienes quesitos, te cuento, ¿vale? Puedes usar queso crema tipo Philadelphia. Unos setenta y cinco gramos aproximadamente. Venga, dos cucharaditas de mayonesa, cucharadas. Más o menos. A ver. Ahí, como una. Y dos, que le va a dar mucho, mucho sabor. Venga, así otro poquito. Y ahora ya, ¿para qué voy a andar tonteando? Voy a hacerlos así en trocitos, más o menos. Ahí, ¿veis? Así. Mezclo y remuevo. Y reservamos. Ya tengo bien mezclados los quesitos, la mayonesa y el surimi. Retiro. Y aquí, el arroz. Ya lo tengo. ¡Ay, que me he quemado! Ya lo tengo listo. Está bien calentito. Lo acabo de quitar. Mirad. Es que es perfecto. Voy a dejar que enfríe. Miente. ¡Uy, que enfea! Que fea que soy yo. Que enfríe. Y entonces vamos a seguir con... Un buen pepino, ¿eh? Vamos a hacerlo en rodajitas. Le quitamos por donde amargan los pepinos. Ya sabéis. Mi madre y mi abuela siempre hacían esto. Decían que se quitaba el picor. ¡Uy, espérate! Espérate. Que le voy a lavar un poquito. O por lo menos, quitarle un poquito de piel. Chica, que no me ha dado cuenta. Apañado. Ahora sí. Venga. Pues nada. En rodajitas, ni muy gordas, ni muy cisnas. A lo mejor tenía que haber cogido a mi amiga la guendolina. Pero es que las hace demasiado finas. No las quiero tan finas. Quiero poner luego una capita y que se vean. Que se vean las rodajitas. Por eso, ¿veis? Pues una cosita así. Venga, que termino. He partido en tres porciones el arroz. Más o menos llevan la misma cantidad cada fuentecita de estas. Vamos a añadirle, a darle un poquito de sabor. Y para que se suelte mal. Mal no, más. Jesús. ¡Qué pacha! Voy a añadir un chorrito de este de aceite de oliva. Virgen extra. Rico, rico. Va a quedar más sueltecito y le va a dar un sabor. Pues que lo flipas. Venga, chorrini. Ahí. Un poquito. Si no, pues una media cucharadita de las pequeñas. ¿Vale? Sin más. Y yo tengo aquí esta especia. Que es que sabéis que me encantan estas cosas. Y cada vez que veo una nueva, allá que voy que me la compro. Es sal con cúrcuma de molinillo. ¿Vale? Es que me encanta. No lo puedo remediar. Es que me tiro de cabeza. Cada vez que veo que traen una nueva. Si no tienes, pues nada. Un poquito de sal para darle sabor. Y un poquito de cúrcuma. Si no te gusta, pues con curry, chica. Yo no me termino de decidir. Porque me gustan muchísimo las dos. Así que venga. Un toquecito. Porque ya lleva la sal. Y claro, no te vas a comer también ahí el arroz sosaina. Así un pelín, ¿eh? Y vamos a remover bien. Y ya casi que vamos a montar todo el tinglao, chico, chica. ¿Quieres que te diga? Pin, pin. Y ya. Removemos. Y venga, espérame un... Joder, cómo huele. Cómo huele. Pero es que, ¿cómo no me van a gustar a mí estas cosas? Continuamos. Voy a intentar hacerlo aquí, en este molde. Le he añadido un poquito de aceitito también del spray. Y lo he repartido bien para luego poder desmoldar, que es mi intención. Así que venga. Vamos allá. Y lo primero. Una capita de arroz abajo. ¿Vale? A ver, yo quiero que me quepa más o menos. Voy a ver. A ver, no sé yo, ¿eh? Bueno, ahora lo tengo que aplastar un poco. Pero como quiero poner las tres capas, pues allá que voy, que es que soy yo muy arriesgada. Venga. Así. Aplastamos bien, que se quede bien compacto. Madre mía, la mar, hija. Qué inventos, de verdad, hija. Es que qué pesada eres. Así. Espérame un poquito, que lo quiero aplanar bien. Ahí está. Ahora, le ponemos los quesitos con surimi y mayonesa. Así. Un topa, ¿eh? Ahora ya llega el topa, claro. ¡Joder! Qué rico, madre mía. En serio, ¿eh? Y lo mismo. Aplanamos bien, bien, bien. Otra capita de arroz. Te digo yo a ti que verás al final. Pues soy cabezona, ¿eh? Y sí o sí lo pienso hacer. Así. Venga, aunque rebose. Y aplanamos otro poquito, venga. Madre mía, la que me estoy aliando yo. Pues mira lo que he hecho. Subirle para arriba, ¿eh? Y así ya me va quedando un poco más de espacio. Es que hay que fastidiarse, ¿eh? El español piensa bien, pero tarde. Ahora le ponemos una capita. Venga, una o dos. Las que nos den de sí. De pepinico. Ahí. Venga. Así que va a quedar chuli chuli. Pues listo. Un par de capas, ¿eh? Y me han sobrado unos poquitos que luego le voy a echar un poquito de sal y me los zampo. Y le vamos a poner la última capita de arroz. Madre mía, ¿esto qué es? Como un pastelote de arroz. O un tipo ensalada, pero de distinta forma. Yo qué sé, chicas. Es que hay que reinventarse. Venga, continuamos. Voy a hacer lo mismo, ¿eh? La capita. Pues ya lo tengo. Lo voy a meter un ratito en la nevera que coja cuerpo. No, fuerza no. Fuerza tengo que coger yo. Porque lo he cogido y no es como pesa. Un ratito a la nevera. Y ya desmoldamos y todas esas cosas. Y probamos. Y le voy a echar un poquito más por encima de la sal con cúrcuma. Chicas, a mí me gustan las cositas que no me queden sosas. Oiga usted. ¿Y ahora qué, eh? ¿Y ahora qué? Tengo debajo el asunto. Venga. Voy a intentar darle la vuelta. Y madre mía, ¿cómo lo hago? Si no puedo cogerlo. Uh, no puedo. Espera. Espera, espera. A ver. ¡Ajunga! Ahí. A ver. Así más o menos que esté centradito. Venga. Vamos a darle así cañita brava. Ay, como no me salga, me da un parraque, ¿eh? Ay. Voy a esperar un poquito que caiga así sobre su propio peso y ya lo levanto. Pues lo he partido por la mitad. Me apetecía ver también cómo quedaban. ¿Eh? Ahí, ¿veis? Ay, ay, ay. Ay, 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 que lo voy a catar. Cogemos. A ver, ¿me veis bien ahí? Así. Mira. Pepino, arroz, yurimi. Ah, jura. No sé si es la especia. No sé si es la especia. Bueno, bueno. Ay, qué sabor más rico. Madre mía, me encanta. Mmm. Y qué sencillo, ¿eh? En fin. Hasta aquí la recetuki de hoy. Espero que te haya gustado. Está delicioso. Canta conmigo, criaturinque. Suscríbete, dale a like, tócame la campaña, el ararapapunch y olé. Y recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio. No lo dudes nunca. Déjame un buen like porque te juro que es delicioso. No lo dudes nunca.